hola qué tal chicos de youtube cómo están pues bien nuevamente sean bienvenidos a este su canal y otro nuevo vídeo pues bien como pudiste ver en el título ahora te traigo dos tips muy buenos para este navegador de google chrome y de que esta forma lo puedas personalizar aún más bueno este antes de pasar a este vídeo quiero darle las gracias a todas las personas que están suscritas al canal si eres nuevo te invito a que te suscribas que me regales ese buen like que comentes y que pues compartas este vídeo si es que tienes algún conocido familiar que pues veas que le puede ser de utilidad este vídeo vale ya que pues se basan básicamente el pendejo el pendejo en poder personalizar personalizar aún más tu navegador de chrome para que pues pueda ser una herramienta de gran utilidad al menos es mi favorito y es el que siempre utilizo y pues hasta la fecha nunca ha fallado así que qué mejor que tenerlo personalizado no bueno y de qué consiste el primer tip bueno pues pasemos con el vídeo pues bueno chicos estamos aquí de regreso y vamos a ver que el primero es vaya estamos este navegando en internet pero da la casualidad que accidentalmente cerramos una pestaña no esto ya muchos lo deben conocer habrá salido en algún este vídeo express de youtube que es de cerramos esto como lo regresamos pues solamente presionando control shift y que se devuelve a la a la pestaña que habíamos cerrado pero qué pasa cuando cerramos vaya toda la ventana por accidente volverá a aparecer otra vez como estaba varios de ustedes notarán que cuando vuelven a abrirlo se les abre una nueva pestaña bueno una nueva ventana pero qué pasa aquí sorpresa continuó exactamente lo de donde lo habíamos dejado guau no puedo creerlo no me lo esperaba qué impactante noticia pero cómo pasa esto bueno esto es una función de chrome que ya tiene agregado bastante tiempo este pero no está de más que los comparta con ustedes así que vamos allá ahora sí viene lo chido vamos a abrir una nueva pestaña aquí obviamente los tres puntitos y nos vamos a ir donde dice configuración una vez estando en configuración nos vamos a ir donde dice al iniciar y aquí pues a ustedes les va a tener que aparecer donde dice abrir la página nueva pestaña bueno aquí este es donde está el truco van a seleccionar la opción número 2 donde dice continua por donde lo dejaste y con eso chicos ya está quedaría solucionado ya ahora si se quieren salir por alguna razón cerrar su navegador de golpe algo así ya esté o por algún accidente y pues ya no habrá problema lo van a poder abrir exactamente donde lo dejarán pues bueno es el primer tip y el segundo que les traigo es estamos reproduciendo algún vídeo por ejemplo en youtube y este primero que voy a poner mi vídeo vamos a silenciarlo para que no de tanta molestia bueno ya está y este pues queremos ponerlo en imagen en imagen ya sabrán que muchos como se hace nada más doble clic derecho y la opción imagen en imagen eso ya sabrán muchos todos lo pueden hacer pero esto no funciona con algunas páginas de internet que es lo que me he dado cuenta yo por ejemplo en mi caso veo este bueno muchas de mis series de dragon ball entonces a veces estoy viendo películas también pero no me funciona si está el botón de imagen en imagen pero por alguna extraña razón no funciona y por ejemplo quiero estar por ejemplo quiero suponer este la película nomás un ratito para que no me vas a ver compilay pero me quiero pasar por ejemplo a estoy en mi whatsapp quiero pasar pero sin perder detalle de lo que está viendo en la película y no puedo hacerlo porque si aquí selecciona bueno play no me marca el botón de picture in picture estoy presionando pero no me da la opción entonces que puedo hacer en estos casos bueno vamos a descargar una extensión sale la extensión se les dejaré el link en la descripción del vídeo y se llama pepe o anteriormente se llamaba imagen en imagen aquí lo pusieron entre paréntesis vaya y es exactamente hace lo mismo que hace youtube vale solamente que aquí será en cualquier página web cualquiera van a poder poner la ventana sobre la ventana o si o imagen en imagen entonces nada más lo que van a hacer es añadirla y este ya quedaría listo se les va a añadir a sus apartado de las extensiones en mi caso aquí está y pues bueno nada más quedaría comprobarlo vale y bueno aquí vamos a intentar reproducirlo como les digo no funciona el botón de picture in picture vamos a darle en las extensiones y aquí está imagen en imagen y listo pues aquí ya se estaría reproduciendo la película en segundo plano sin detalle como podrán ver aquí vamos a poner pausa no quiero volver y este pues esa sería la manera vale queremos regresar aquí está y les comento que es totalmente funcional no habrá ningún problema volvemos a seleccionarlo volvemos a poner este aquí por ejemplo y nos podemos pasar por ejemplo acá el traductor moverla hacerla más grande dependerá el tipo de película pero se podrá hacer sin ningún tipo de problema vale chicos bueno pues ese fue el vídeo de esta ocasión espero que este vídeo haya sido de su total completo agrado muchas veces por estar suscrito a este canal si es que no estás de verdad agradezco mucho ese apoyo y pues nos estaríamos viendo para el próximo vídeo con nueva temática de la última y custom nike para hacer el próximo gameplay y este también un nuevo vídeo de youtube pop is para así que si quieren que llegue ese vídeo nada más regálame su pulgar arriba es todo lo que tiene que ser vale y suscríbanse pues bueno chicos nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo